Vean muchachos, vean muchachos Vean muchachos, la pata de Nicuroma te la amando Mañana Nicurazo, vean Bueno muchachos Acá empieza esa aventura Vamos a darle a la pesquita Hoy con el Mateo, llegamos un poco Tarde, pero bueno, no importa Era como para venir Hacerles un video, porque los tenemos un poco Abandonados, espero nos entiendan Que es por el trabajo, el estudio Y bueno muchachos, deseenos Mucha suerte, así podemos pegar así Una palometica, una cachamita O algo así, señorita Bueno muchachos, vean Vamos a meterle Acá por un ladito, corazón Que llegamos un poquito Tarde y no alcanzamos a coger carnadas Entonces vamos a meter corazón Y vamos a pescar con corazón Hoy Mientras tanto Tarde y no alcanzamos a coger 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 Vea, gordo Ricky Raque Ricky Raque Vean muchachos, primera pesca de la noche Un Ricky Raque Vamos a ver que más nos va cayendo Amate ya por allá algo le afiló Pero le cortaron el anzuelo Bueno muchachos, vean, cayó la primera Uy Uy, eso era lo que usted sentía La mamá de las rayas, vean muchachos Y que rayas, levantenle la cola Cuidado, cuidado, se reventa el negrón Cuidado, lo coletea también Ah, pero no tiene cola ¿Seguro? No, se la mocharon Vean muchachos Una raya, pero entonces ustedes saben Que lo que no nos consumimos Lo liberamos Lo que ya la hace ahora No tiene cola Písala eso, la botella pisa Písala ahí Ya no tiene aire Ya no tiene tiempo ¿Listo? ¿Listo? ¿Con las pisas toda la vida? Uy, las pisas se las picaron Usted le está metiendo el corazón ¿Entendido? Usted le está metiendo el corazón ¿No, camarón? Lo que se fue en las comisiones Es de meterme mejor un camarón ¿Qué camarón? ¿Qué camarón? Vean muchachos Primera pesca de la mañana Ni cura eso, vean ¿Pesca? ¿Me catearon la comida? Y vean muchachos Ah, se enrió Vean muchachos Segundo ni cura Veanlo ¿Cómo lo ven, señores? Sí ¿Vale? Si no, cuanta Ahí está Perfetto Pisa No, sí V26 Vivo Vivo Pisa ¿Vivo Vivo Vivo Computación Vivo Vivo striving�ve ivo pero ella como ahora ha caído? se puso a robarte la canada y lo piso antes no la cobré por la barriga pero bueno ya ya vean que estas caído por el estomago la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra está chiquitito ah pero un nikuro una pata de nikuro la tierra 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 vean muchachos la pata nikuro mate la mano Esto si es muy chonicuro Puedo creer que es un camarón Chachos, estamos acá listando Las tramperas para los camarones Estos son los camarones Y muéstrales para que vean De que les estamos hablando Vean, esta es la carnava que estamos usando Camarones, véanlos Para eso hacemos esta trampa Él corta una botella y le voltea la punta Le voltea la punta y la rellena de purina de pescado Purina para pescado o para pollo Purina o purina que haya Para perro también o para gato También funciona muy bien Y lo que él hace es esta trampa Y ahí le metemos una piedrita Y la hundimos y que queda ya entre los palos escondidos Y ahorita les vamos a mostrar Cómo es cuando están llenas Y cómo funcionan las trampas Muchachos Así quedan las trampas escondidas Y vean cómo quedan Vean, si ven, uno le hace huecos Para que salgan por ahí el agua Y vean todos los camarones que quedan Eso, si oxigenen Vean, si es lo que dice don Hernán Debe estar oxigenado Vean todos los camarones que hay ahí adentro Vean Vean, todos esos son camarones muchachos Entonces vamos a sacarlos Para que vean Y eso es pura carnavita Para ir a guindar otra vez el calandrio Les vamos a mostrar cómo guindamos el calandrio Y... ¿Qué pasó? Vean Vean, si ven cómo es el proceso Ahí se va llenando Se le echa buena purina Se voltea la botella otra vez Que quede con el pico de la botella para adentro Y... Se asegura, vean Le pone ahí un alambrito Un palito para que no haya arqueo Que salga la botella Y como eso tiene huecos Pues entre él le entra agua Y ella se hunde de una vez Purito Vean muchachos Estos son los propios Nikuru Tiene sus pinzas Ah o no Tranquilo Tranquilo Ay no Ay no que salga Ay no Ay no Ay no Ay no Se fue la cachama Muchachos, muchachos Muchachos, enganchamos algo grande Uy, nos emocionamos Si era una raya, muchachos Nos emocionamos si era una raya Bueno, listo, no importa Ya Nos emocionamos si era una raya Yo creí que de pronto era una palometa O un bagrecito Cuidado a hacerle revienta Vamos a desenredarla, muchachos Ustedes saben que estas rayas son de lo más peligroso Que tenemos acá en el llano Entonces hay que cuidarnos mucho Y a ver cómo la podemos soltar Vamos a ver Duro Tranquilo ¿Ya está grabando? Ojo Eso ¿Listo? Ahora espere Espere, espere Corte aquí el pedacito de malla Bueno, muchachos Vean, ya pudimos liberar el anzuelo Nos tocó cortarlo Porque vean Acá tienen una malla de carnadas Y se enredó ahí Ahora la colita Cuidado, no le pases la mano por encima No, 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 póngale cuidado No, 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 póngale cuidado Ay, cómo está eso, güey Es que ella la tiene Es que ella la tiene Es que ella la tiene Mira, echa para adelante Echa para adelante la malla Vean Para adelante Por ejemplo, por este lado Le pasa por delante Vean Ya es planita Ya no se pega Esa malla De todas formas Aquí la No, no, vea Ya Esto ya para que me enganche Debajo Listo Listo Listo, muchachos Esas mallas Quedan puro nudo Bueno, muchachos Ya la pudimos liberar Al menos Bueno, mate Sin la semarla Sin cortarle la colita Porque no nos gusta Cortarle la cola Porque ese es el método De ella defenderse Entonces, a veces Acá la gente Por esta región Le cortan la cola Y en la cola Tienen ellas la puya O el aguijón Entonces Para que no vuelvan a chuzar Eso también es bueno A veces La que cogimos anoche No tenía aguijón Esa ya se la habían Cortado antes Y así evitan Que piquen a otra persona Pero el problema Es que no se defiende En ellas Si de pronto Algún cachirre Algún caimán O otro animal grande La va a atacar Esa es la manera De ella defenderse Entonces la dejamos Sin defensa Entonces por eso No se las cortamos Muchachos Vean muchachos Si se acuerdan De los camarones Veanlos acá Ya los vamos A enganchar Entonces vean Acá tengo un pedacito De otro camarón Que me quedó Lo paso bien Para arriba Vean Lo dejo bien arriba Y este Si lo Lo meto Desde la cabeza Vean Y le doy Toda la horma Al cuerpo Del camarón Y vean Así queda muchachos Y vean Y vean Así queda muchachos Vean muchachos Con los camarones Y vean lo que Con los camarones Un arroche Con los camarones Y vean la que pegó Una curvinata Una burrita Como que Como que se comió Todo el anzuelo Y si Se la comió Todo Huevón Ni curó Big mama Ni curó Big mama Se enredo Se enredo Marica Ni curó Big mama Pero está enredado Ya 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 Eso es Uy 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 Vean muchachos Un ni curó Big mama Nunca haya cogido Un ni curó Tan grande Muchachos Vean Vean Paso por el hueco De la nasa Y justo Se me enredo Vean muchachos Vean Encontramos el punto Bueno de los ni curó Vean Vean Ya le tenemos El punto acá Se trago A la nasa Ah Güey madre Se están comiendo El anzuelo Completo Muchachos Ya Ya tenemos Unos guindos Y ahora Se voy a esperar Muchachos A ver como nos va No Muchachos Vean El mateo Ya me lleva Una ventaja No sé si lo alcanzan A ver por allá En las matas En lo que yo estoy Acá pescando Es que acá Me están afilando Harto Y cada que yo lanzo Me quitan La carnada Pero el hueón Del mateo Ya lleva Dos pescados Ya lleva Dos ni curós En el momentico Que yo ¿Cuántos? Tres Uy ya lleva Tres muchachos No Y lo bueno Es que está Teniendo Ni curó El grande Vean Muchachos En lo que yo Yo aquí Para Intentando Coger Los ni curós Porque afilan Duro Y ese No es el momentico No sé si es palometa O que sea Pero es un solo Jalón Y baila Se lleva En la carnada Y el mateo Está por allá Y ya lleva Ya lleva Tres ni curós En ese momentico Muchachos Vamos a ver Que es lo que Hemos cogido Ahorita Vean muchachos Llegamos A recoger El calandrio A mirar A ver Que había Y vean Se nos adelantaron Los caries Con el pobre Ni curó Bueno muchachos Ya no va a ser más Espero les haya gustado El videíto Espero nos ayuden A compartirlo Y ahí a dejarnos Un me gusta Y acompañarnos Al próximo video Muchachos Que va a estar Muy bueno Señores Entonces no olviden Ahí suscribirse